Pumas, segundo partido de la ventana de Julio, después de lo que había sido el triunfo ante Rumania, que había dejado algunas dudas. Bueno, este empate va a dejar otras sensaciones, pero también va a dejar un sabor agridulce para el conjunto argentino, que lo ganaba y terminó empatando frente al conjunto galés. Juan Cruz Malía, que le da un golpe alto y con fuerza le dio un cabezazo, ¿no? Aquí era el Hardy. Rápidamente, a los 28 minutos, por esa infracción de Malía, el árbitro Matthew Carley, el inglés, le sacaba tarjeta roja. Desde ese momento, los Pumas jugaban con un hombre menos igual. Iban a llegar al tackle, montó ya para Tomás Cubelli el try de Pablo Matera. Y los Pumas que llegaban a su primer try, los Pumas legales se enfrentaron en 18 ocasiones, con 13 victorias del equipo del Dragón y 5 argentinas. El último triunfo fue el 10 de noviembre de 2012, en Cardiff, justamente 26 a 12. La conversión de Nico Sánchez para estirar la ventaja para el conjunto argentino, que termina el primer tiempo ganando 13 a 6. Insistimos, Guava con un hombre menos. Escalan para los Pumas. Salida de Cubelli Chocobares, con potencia, Jerónimo de la Fuente, y try para los Pumas, que ganaban 20 a 6. Una ventaja importantísima para el equipo de... Ledesma, eso ha pasado en los dirigidos por Ledesma, le ganaron a Rumania 24 a 17. Bueno, 26 ganaban los Pumas, y el partido va a terminar empatado en 20. La salida de la Chayagales, Davis Evans para Thomas Williams, que la saca, y el try es de Will Roblands, que alchicaba las distancias. Y ponía a Gales a un try. Esta es toda de Thomas Williams, que pisa para afuera, se cierra, y consigue el try. Para empatar el partido, 20 a 20. Argentina iba a tener desde los penales la chance de ganar el partido, como esta de Domingo Mioti, el tucumano que define ancho. La pelota de Saria por un costado. Y la última del partido, la tuvo Jarrod Evans, para que gane Gales. Y también fue por un costado, el próximo sábado 17 habrá revancha entre los Pumas y Gales.